Hola a todos, bienvenidos, yo soy James y estamos de nuevo en un combate temático en Pokémon Showdown. Sí señor, esta vez hemos traído, ya que lo han estrenado este mes, Guardianes de la Galaxia contra otro equipo secundario de DC Comics, Teen Titans. Ahí los tenéis, adelante, los lleva Jess, yo llevo a los Guardianes. Me gustaría hacer una review, pero todavía no he visto la película. Bueno, cuando vosotros estéis viendo este video ya la habré visto, pero ahora no, cuando lo estoy grabando. Aquí tenemos a Groot, yo soy Groot, Drax el Destructor, Star-Lord, Rocket Raccoon, Nebula y Gamora, ¿vale? Sí, ya lo sé, estoy con Machok y con Zizabon, bueno, es lo que tienen, no hay otro mapache, o sea, tenía que ser Zizabon porque es un mapache. Y sí, aquí voy a recogida con Keldur y tal, pero ya que se parece más, tío, o sea, doy preferencia a eso, a que se parezcan más, a que sean competitivos. El combate es mero entretenimiento. Ahí tenéis a los Teen Titans, que imagino que serán Starfire, Cibor, Robin, Changeling... Yo qué sé, bueno, da igual. Vamos a empezar, ¿con qué empezaremos? Con... a ver, me tengo que guardar a Gamora y a Star-Lord porque son los que pueden hacerse al equipo los únicos, ¿vale? Y Groot para ayudar, pero vamos, voy a empezar con Rocket Raccoon, porque no tiene nada de fantasma y puedo tirar de Superdiente y cosas así. A ver qué nos encontramos. Tenemos rivales poderosos enfrente de nosotros, tenemos a Talon y Flame... Buah, Ciborg. Mal, porque podría haber intoxicado, pero claro, Ciborg no. Vamos, Superdiente, si no tiene restos... ¡Joder! Empezamos bien, bueno, no pasa nada. Vale, me voy a poner las rocas. Nada, no hay problema. Vamos con otro Superdiente. Le quitaremos la mitad de quien venga. No tengo forma de quitar las rocas, ¿vale? No tengo Rapid Spin. Es una pena, tío, porque... Vale, tóxico. ¡Oh, qué mal! Voy a tirar otro Superdiente, igual no me mate de un golpe, ¿eh? Protect, bueno... ¡Bueno! Y encima jugamos a la guarda, ¿eh? ¡Bueno! Superdiente. ¿Por qué? Tengo a Extreme Speedy y le voy a quitar 2%. A ver, qué pena que no aprenda esfuerzo, tío, como Rattata, porque entonces lo habría puesto esto el truco este, que se pone al nivel 1 y le haces esfuerzo, le dejas con tus PS y luego con ataque rápido... Pero bueno, es lo que tiene. Nada, mira, el primer Superdiente fallado ha sido... Ha sido mal. ¿Qué deciros? Tenía Focus Sash, Banda Focus... A ver, este era simplemente intentar a Superdientes tóxicos y tal, intentar matar a alguien por él, ¿sabes? Pero bueno, no ha sido suficiente. Pero bueno, mira, hemos quitado bastante vida al otro. A este ya le vamos a quitar la mitad. No tiene restos. A este sí vamos a hacer Extreme Speed. Vale, le dejamos ahí a punto de caramelo. Calmine. Tenía mal hecho Superdiente. Bueno, voy a tirar otro Extreme Speed, porque... vale, bien, vale. Se ha bufado. Vale, me ha visto el este. Y ahora, vale, podría sacar a Starlord y hacerle el ataque prioritario, pero luego que vendría... Bueno, ya tendría que improvisar un poco. No sé qué tendrá que me podría usar a este, pero... Este no lo va a matar con puño bala. Es que si me cambia... Vamos con Starlord, porque igual se confía y no me cambia, ¿sabes? Igual no se espera el Sucker Punch. Los Sucker Punch hay que mimarlos, porque... Porque son poquitos peperes. A ver si lo cambia... Es que no me puedo jugar a Danza Espada, porque si no lo cambia y me mata a Starlord... Vale, bien, bueno, pues uno menos. Es decir, Starlord... Lo tengo con restos, tío. No se usa así, no tiene vida casi, pero yo qué sé. No sé, tío. Tengo Defian, no tiene ningún intimidador ni nada de eso. Starlord lo necesito para bufarlo y matar a Tapu Fini a Cabeza de Hierro. Talonflame, tío. Es que son duros, ¿eh? No, es uno a uno y yo lo que he perdido es el... Ella ha perdido uno de los peores, pero yo he perdido el maldito Ciri Zabon, que me da igual, ¿sabes? Bastante me ha servido para medio debilitar a... O sea, ha hecho su papel, porque me ha dejado a este punto de caramelo y ahora tengo a Starlord a 100 pesos. A 100 pesos, sí, al 100%. Bueno, ha venido Talonflame. Volador me da bastante problema. Fuh, pero mucho. Aunque ahora es algo fuego. Pero aún así sigue siendo más rápido, tío. Nébula. ¿Cómo aguantarás el tocho del Talonflame? Es que encima... Tazaña, Nébula. A ver, que me sorprendes. Danza, espada. Fuh. Esto es... Puede ser partida. Bueno, a ver, si se quita bastante con el Recoil. Igual entre los ataques prioritarios. Que es que da igual, porque él también lo hace por prioridad. Pero bueno, aquí está Nébula. ¿Se le parece algo? No, pero bueno, es azul y tiene los ojos pequeños y negros. Bueno, este, como siempre, Marangaberry. Stormdrain. Ah, qué pena, tío. No me va a salir el... Vale, me mata. Ah, no, no me mata. Bueno, por favor, mátalo, tío. Bien. Vale, bien, Nébula, bien. Bueno, le hemos quitado la Talonflame. Algo es algo. Ahora, a ver quién viene. Todavía no me han obtido la Marangaberry. Puedo tirar Recover. Bueno, si no tiene una planta, Nebula puede aguantar bien, ¿eh? No te creas. No tiene... Bueno, físico, físico, tiene a este. A Croodont. Este que era Staller. Este es que me va a envenenar, ¿verdad? Pero tengo Diabra Viva. Y Recover. A ver, todavía puedo sacar algo. Bueno, de momento vamos ganando el número de Pokémon, lo cual no veremos muy a menudo con un equipo como este. Me hace gracia a Cizagun ahí, tío. Mapache... O sea, Rocket Raccoon. No sé si está traducido en algún momento al castellano. Mapache Cohete o qué. De momento se han salido estos dos. Bueno, y Star-Lord. Uh, que va a sacar. Vale, ahora no puedo intoxicar. Ah, se viene el Ataque Hada. El Ataque Hada me mata. Por mucho, por mucho... Pero es que tampoco tengo nada... Es que necesito a Nebula contra... Contra todos, tío. Contra todos. Porque a Dito lo puede intoxicar. A este le aguanto los Ataques Agua. Entonces, Groot, ¿no? Groot, venga, no tendrás nada contra Groot. Yo soy Groot. A ver, tiene el Moonblast. Pero yo creo que Groot... Puede hacer algo. Lo tengo a Trevenant con lo que siempre vale. Harvest. Y luego Citrus Berry, obviamente. El Horn Lich. Se llama hasta drenaje. Drenadoras. Protección para destalear. Y... Y... Y que... Ah, y Fogafato. Que no me vale de nada. Porque está el campo. Está el campo. Ahí vamos a acordarnos porque luego siempre se me olvidan los malditos campos. ¡Hola! Ataque Z. Hidroguerte es bueno. ¡Hola, Petit! Me lo has hecho a... Me ha... Mierda, tío. Me ha predicho un cambio, tío. Si yo voy a dejar a este, encima me activo al Storm Drain. Voy a tirar el Lich. Porque lo cambiarás. Si no lo he cambiadito... No cambies adito, tío. No cambies adito. No cambies adito. Ditto no lo puede hacer nada con Trevenant. Tengo todavía Gamora que tiene X-Banded. Tiene Enfado. Terremoto. Será más rápido que todos estos. Lo malo es este, tío. Tengo que quitarme a Ditto de como sea. El Chandling. Ah, esta es Raven. Oye, que no lo había mirado, tío. Este, este, ¿quién era? Estera Robin, obviamente. Este era Starfire. Eso es. Tierra de Fuego. Y este es Raven. Bueno, yo habría cogido algo más... Hunch Crow o algo así. Un cuervo, ¿no? Por el avatar ese que tiene. Pero bueno, Tapu Fini es más OPA. Como te lo sabías. Bueno, pues nada. Ahora está viendo mis ataques. ¿Te voy a quemar? No, porque me interesa más intoxicarlo. Vale. Como conozco a mis Pokémon, sé que este es Counter de Trevenant. Así que es el momento de Star-Lord. Es el momento de Star-Lord. Venga. Oh, no, 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 no. No, no, no. Vale. La he cagado. La he cagado muchísimo. Ah, no, no puede por el... Mira que lo he dicho, ¿eh? Siempre se olvida, tío. No puedes por el Misty Terrain. Todavía te quedan un par de turnos. Sword Dance. Claro, con el terreno de Tapu Fini. Yo también me había olvidado, ¿eh? Con el terreno de Tapu Fini no puedes cambiar estado. No puedes alterar estado. Es lo que tiene. Se lo ha puesto ella. Vale, no. Pero bueno, ahí tienes el Sword Dance. Y este no se le tendrá. Terremoto o algo. Soy más rápido que tú, ¿no? Sí. Pues no, Coff, que viene. Venga, mátalo. Mátalo, Star-Lord. Uka, saca, uka. Uka, saca, uka, uka. Lo tengo con restos, tío. O sea, no sé por qué. ¿Qué lleva este Life? Es que Life Orb, tío, es que tiene muy poca vida. Lo probé con Life Orb, que se usa así. Se protege. Para ganar con restos, ¿no? Lo probé con Life Orb. Ay, para que se pase el campo. Para que se pase el campo. Bueno, pero ahora no puedes quemarme. Pero ya no puedes transformarte en Trevenant. No, Coff, que viene, tío. Me da igual, o sea, ya está. Ahora lo malo es que puede transformarse con Dito. Y transformarse en mi Star-Lord buffado. Pero bueno, ahí está. Ahí viene. Bueno, ¿ahora qué? Tú dirás. Yo no tengo nada, ¿eh? Contra esto. Bueno, soy más rápido contigo y tengo puño fuego. A ver, ¿tiraré Sucker Punch? Voy a tirar No, Coff. Es Speed Tide. Mierda. Ya no tengo restos. Bueno. Vale, estamos en las mismas. Y ahora, claro, Sucker Punch. Si lo hacemos los dos... Tengo... Bueno, tengo puño bala. Pero tengo a Drax. Drax puede lidiar bien contra... Contra... Ah, Beast Boy. Ah, claro, Beast Boy es... Es... Vito Changeling. ¿Y este quién es? ¿Quién queda? ¿Cyborg? ¿Quién queda? Aqualad. Aqualad será. ¡Hala, tío! Me ha ganado la Speed Tide. Bueno, ya van un par de hacks. ¡Jagas! Vamos a sacar... A ver, tú no eres rápido. Sí, pero tiene el Sucker Punch, chaval. Vamos con Drax. Porque a Gamora me lo puede matar. Y Drax tiene lo que viene siendo... Bueno, igual se acojona y lo cambia. Drax tiene lo que viene siendo... Mineral Evolutivo. Que me bufan las defensas. No ha Drax con el puño o ala. Porque igual tira de Sucker Punch. Ojalá, me ha ganado la Speed Tide. Me ha ganado la Speed Tide. Y he fallado el Superdiente aquel, tío. No vale. Igual se acojona porque cree que tengo Ultra Puño y lo cambia. ¿Ves? A Benefini que me resiste. Pero te vas a confundir. Te vas a confundir. Como si no... Ah, no, que no puedo por los estados alterados. Maldita sea. Bueno. Pues Groot que viene, ¿no? Otra vez. No puedo quemar. Estamos en las mismas. Pero es que me he cambiadito. ¿Y qué? Maldita sea. Maldita sea, tío. Aquí me la... Aquí me la ha puesto chungo. Tiene que haber predicho un poco mejor eso. A ver, podría... Podría perder a... ¿Podría permitirme perder a este? No, tío. Es que no puedo ni bien contra el Crudon. Venga, Groot. Tienes que aguantar. I am Groot. Aguanta. No, rayo hielo. Citrus. Berry. Harvest. Harvest, 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 Harvest. Sí, nena. Vale. Ahora, es que si me he cambiadito, es una mierda, tío. Entonces voy a proteger. Es que ya no tengo a Starlord, ¿eh? Si me he cambiadito. Hornlidge. Vale. No me congeles. Vale. Bien. Bien, 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 bien. Harvest. He recuperado la... La valla. Hornlidge. Da igual. O sea, si se ha quedado, pues ya le desgastaré un poco. Porque es que ya no tengo a... Me va buscando el congelado, ¿eh? Qué asquerosa, tío. ¿Qué es? Maldita haxera. Vale. Ha caído Raven. Tengo unas ganas de ver quién es Crodon. Será Aqualad, digo yo, ¿no? No. Ah, si estás ya en las últimas. Tú no tienes Harvest. No Harvest for you. Estoy por quemarlo. Porque, total, ya no puede envenenar. Vamos a quemarlo. Ah, no. Que está en tal campo. Por favor. Acuérdate. Siempre se olvida, tío. No ha sido una buena decisión. A ver, de todos modos, este... Es que me viene bien contra Crodon, ¿eh? Es que no te creas que el gocrodon, que está en amor y tal. Me lo tengo que reservar. A gruto. Me lo tengo que reservar. Tampoco tienes nada. Me puede quemar. Me va a querer quemar. Me va a querer quemar. Y no me interesa que me queme a nadie. Pero para nada... Cracks. A ver si entra el knockoff y el puño bala. Ay, pero tiene Horn Leach. Bueno, pero no me ha quemado. No me ha quemado. No me ha quemado. Vale. Eh, knockoff. ¿Soy más rápido? No, tío. Es que Machok, tío. Falla el Fogofato. Maldita sea. Maldita sea. Pero bueno, a ver si entra el Fogofato y el puño bala. Ay, es que tiene Horn Leach. A ver, este es más rápido. Entonces, si me mata Machok, pues puedo sacarlo, meter puño fuego. Luego viene Crodont. Crodont a saber que tiene, tío. Pero bueno, tengo a este. Necesito recuperarlo. Tiene muy poca vida, tío. Es muy lento. Venga. Me quema, vale. Era obvio. Vale, pierdes tu objeto, sea cual sea. ¿Cuánto le he quitado? ¿Cuál era el objeto? ¿No tenía objeto? No tenía objeto. Si no, lo habría matado, tío. Lo ha hecho aposta, eh. Vale, a ver. ¿Cuánto me he quitado? ¿Cuánto le he quitado yo? 40% y él me ha quitado a mí con Horn Leach 25%. O sea que sí, que lo mato. Vale, pues no cojo. O sea, si se recupera la mitad de la vida, de 25% que me quita serían como 13%, serían 23%, pero yo estoy quitando 40% quemado. Porque no tenía objeto, entonces no está bufado. Venga. Venga. Ahora Groot. I am Groot. Drax el Destructor. No sé si no hemos visto a nadie más. No tienes restos, tío. No tienes nada. Me quieres estalear la quemadura, tío. No me han jugado nunca en mi vida tan guarro, de verdad. No, Kof. Es que si viene además Crodon, pues ya le quito el objeto que tenga. Gamora la tengo Banded. Si soy más rápido que Crodon, con enfado, pues no debería dar problema ninguno. A momento parece que está cubierto, pero vamos, que todavía se puede complicar, eh. Crodon te es... Vale. Wonder Girl. Wonder Girl. ¿Qué dices, tío? A ver, le voy a quitar el Life Orb. Buah, no te creas que me viene tan bien. Buah, ¿eres más rápido? Si quieres más rápido, tío. Pero a ver, yo tengo mi Nero Evolutivo. Me la voy a jugar. Uf, vale, lanza espada. Bien, confundido. Te confundes. Y yo tengo... ¿Me queda algo prioritario? Puño Bala. Puño Bala. Es que vienen los Aquajets. Aquajet, Aquajet. Aquajet, te quiero. Vale. Buah. Es que entre la quemadura y eso, pues tú eras. Vale, Krabhammer. A ver... Está confuso, tío. Se podría pegar, ¿sabes? Nebula. Vamos a intentar recuperar. A ver si se confunde. Recover. Pégate. 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 No, tío. No, tío. Se termina la confusión. No me lo puedo creer. Y tiene knockoff para este juego de macho, tío. No lo resisto, ¿eh? Madre mía, tío. Qué pena. Qué pena. He estado ahí. Vamos con enfado. Bien, soy más rápido. Ah, claro, claro. Que soy más rápido, obviamente. Está previendo la Aquajet. Vale. Enfado. Speed Tide. Antes la he perdido, tío. Gánala ahora. Gánala. 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 No, tío. No me lo puedo creer. Bueno, tú no eres banded. Pero me mata igual, tío. No me lo puedo creer, macho. Me ha ganado las dos Speed Tide. Protect. Enfádate. O sea, confúndete. Confúndete, tío. Venga, ya es hora. Vale. Pégate, tío. Pégate. O sea, ¿qué quieres que te diga? Pégate. 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 Ah. ¿Estás atrapando un enfado? No sé qué piensas. Pégate, 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 pégate. Vamos. Vamos. Maldita Speed Tide, tío. He perdido las dos. Speed Tide. No, tío. ¿Qué piensas? Si solo puedes hacer enfado. No, tío. 1%. Dios. Qué buenísimo, tío. Bueno. GG, yes. Eso ha sido lo que pasa por Haxera. Así que, va. Ha sido una grandísima partida, tío. Me ha encantado. Me ha encantado. No he entendido a Wonder Girl de Crodon. Estando acualada. Además de los Titanes. Pero bueno. Ha sido una grandísima partida. 1% chaval. Es que, ¿sabes qué pasa? Que we are Groot. Así que, nada. Esto sirve para hypearme a mí. Para ver los Guardianes. Que voy a ir, creo que esta noche o mañana. Y si vosotros lo habéis visto, pues, ya podréis poner en los comentarios qué os ha parecido. Que me digáis que os ha gustado, si os ha gustado o no los equipos temáticos. El mío, podía haber puesto otras opciones, más subcompetitivas. Pero he puesto los que más me parecían a los personajes que representan. O sea, a un mapache, pues, un mapache rocket raccoon. Drax, pues, verde. Con tatuajes, pues, más chocs hay ni. Nebula, la que menos me convencía. Pero bueno. Así que, eso ha sido el combate temático. Espero que os haya gustado. Poned en los comentarios otros combates temáticos que queráis ver. O qué otros pegómenos habéis cogido para este combate temático y demás. Y si os ha gustado este tipo de contenido, recordad que podéis suscribiros al canal, darle a like, dejar un comentario y compartirlo, o lo que queráis. Y nos vemos en próximos capítulos de Jessica James, combates temáticos. Adiós. 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 Adiós.